y me suena que le teníais mucho asco al que hacía del rey arturo no es que sea mucho asco a ver el rey arturo en ningún sitio pongo que pone que sea un conan precisamente entonces pues a lo mejor era así tipo ridículo pequeño sin ninguna presencia yo creo que la idea de la película era sacar primero un rey arturo que es un pringado cuando lo coge merlín que tiene esa cara de tonto linao y luego la verdad es que cuando se deja la barba y tal ya cambia tiene más presencia y está bien en covington cross no es que la imagen que tiene al principio es la misma imagen que tiene en el león en invierno cuando hace de príncipe juan el pringado que no se entera de nada de y es un tío que cuando le pones la barba es que parece otro me ama panas